La novedad más significativa de estos años ha sido precisamente de esta legislatura la puesta en funcionamiento del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Ferrero, aunque de este organismo haremos balance específico en otro momento, dado la extensión que tiene este área de cultura y turismo. Venimos trabajando, y lo vamos a seguir haciendo, para que Segovia sea una provincia cultural. El Teatro Juan Bravo se ha consolidado en esta legislatura no solo como referente en la geografía segoviana, sino a nivel nacional. Las principales figuras de la escena de este país y también de la música han pasado por los camerinos del Teatro Juan Bravo. El teatro cuenta, además, les tengo que decir, con un público fiel que responde a cualquiera de sus propuestas. Por eso, prácticamente todas las representaciones o actuaciones registran muy buenas entradas. Intentando hacer algo extraordinario, algún evento extraordinario, algún estreno nacional que tenga repercusión no solamente en nuestra provincia, sino a nivel nacional y en todos los medios de comunicación. Primero, algo de una obra teatral, porque para eso es un teatro de artes escénicas, pero también de algún evento musical importante. Pero de todo esto, como ustedes comprenden, todavía no les puedo adelantar ni fechas ni tampoco nada concreto. Lo que sí que queremos es redoblar la presencia, si cabe, del Teatro Juan Bravo durante el año 2017. Entre el Teatro Juan Bravo, el programa Actuamos y los ciclos que les acabo de describir de la Diputación Provincial se han organizado 2.414 actuaciones o conciertos durante estos cuatro años. Podríamos decir que cada día de la legislatura la Diputación ha organizado una media de dos actuaciones diarias en la provincia. Han sido aproximadamente 1.900.000 euros el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo. Las actuaciones de los últimos cuatro años del Patronato Provincial de Turismo se pueden diferenciar en dos bloques. Las actuaciones destinadas a promover nuestro destino como objetivo de conseguir una mayor notoriedad y visitantes a Segovia y las acciones que se llaman de receptivo, destinadas a hacer la estancia de nuestros visitantes más agradable. Se ha desarrollado la Web TV con una ordenanza reguladora y una administración de vídeos institucionales. También a través de la Web TV de la emisión de eventos en streaming en abierto para toda la provincia, como ha sido el festival de teatro o algunos conciertos. Estamos en proyecto para realizar un programa nuevo que se llama Alcaldes 3.0 para la presentación de un proyecto a diferentes instituciones de este programa. Alcaldes 3.0